Ay Dios mío, ay Dios mío. Es tu talento, es tu talento. Por fin un cliente. Veo que estás en necesidad. Tengo un tiempo que no veo a Linda. ¿Se te ve? Así yo le decía de apodo a mi esposa Linda. Mira, a mí no me gusta esta cuestión de brujería porque la gente, ¿sabes cómo la gente habla en los barrios? Y dice, mira, este tipo es brujero. Pero lo que pasa es que yo tengo una situación muy fuerte. ¿Y cuál es tu situación? ¿Y por qué huye? ¡No huye! ¡No huye! ¡Ay, se te está entrando! ¡Ay, se te está entrando! ¡Ay, se te está entrando! ¡Venga, dátela bienvenida! ¡Ay, Dios mío! ¿No te gustaste desodorante? No, bueno. Es que yo he dado pata y pata buscando este callejón porque yo no sé por qué los brujos siempre están en callejones. Nunca, nunca tienen, nunca tienen un letrero. No tienen que andar metiéndose hasta por los callejones. Porque si no es malo lo que están haciendo, ¿por qué se enconden? Porque es que nosotros hacemos las cosas que... ¿Y ustedes sacan demonios? Eh, bueno, sí, algunas veces. Pero dime. Hay que traerte a Chelo Chávez. Es el diablo que tiene adentro a Chelo Chávez. Él estaba aquí. Con el cerrucho amolado. Dime, mi amor, ¿qué es lo que te pasa? No, lo que pasa es que yo lamentablemente soy viudo. Soy viudo por parte de esposa. Entonces, mi mujer se fue para Estados Unidos. Eso lo dicen las cartas que tú eres viudo por falta de esposa. Oiganme, miren, increíble. Entonces, ella está en Nueva York. Entonces, ella me tenía que mandar un dinero. Entonces, ella recogió el dinero y fue y lo depositó. Aquí, tú sabes, una empresa de envío de valor y de dinero. Entonces, ella me estaba mandando los números. Cogió un teléfono público. Entonces, aquí en Estados Unidos hay teléfonos públicos. Aquí es que no hay nada. Sí, es verdad. No hay nada. Entonces, ella salió afuera a mandarme los números. Cuando me mandó los tres primeros números, vino un camión, se subió arriba de las... ¡Pah! Lamentablemente, ella no está con nosotros. Entonces, eran cinco números. Nada más me dio tres. Entonces, a mí me dijeron... Yo me soñé que ella cada rato me decía, busco una bruja. ¿Cómo era que te decía? Busco una bruja. Se asomaba, se asomó. Mire, parece que bebió antes de morirse, porque me daba el tufo de noche. Una bruja. Pero llegaste al sitio indicado. Entonces, yo quiero que usted... No sé, una... ¿Cómo se llamaba ella? Altagracia se llamaba. Altagracia. Entonces, yo quiero... Déjame ver si me puedo conectar. Conéctese. ¿Qué pasa? ¿Ya la estás viendo de ahí? No, no, que estoy buscando señal. No me entra. ¿No le entra? ¿Pu cambia así a viva? ¡No! Sí, a ver. El viva le entra de golpe. Sí. Ya me entró. Ya. Ay, sí. ¿Sé que fue? Ay, sí. ¿Fuiste tú? No, no, no. 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 Ay, sí. Esa es la bodalla. Esa es la bodalla. Eh, eh. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está aquí, está aquí con nosotros. ¿La puedo tocar? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está aquí? No, no está. Espérate. Ella está aquí. Ella está aquí. Ella está aquí. Ella está aquí. Yo no la veo. Ella está ahí. Ella está ahí. Dime, ¿qué fue? Mami. Mami, mira. ¿Eres tú, mi amor? Yo. Pedro. Sí. Dice, ¿me levanté? Sí. Sí. Me levanté. Es bueno que te paraste. Sí, sí, mira, mi amor. Sí, dime, papi. Mira, déjame decirte que lamento lo que te pasó y que ese cariño que siempre te he tenido, lo voy a mantener eternamente. Inclusive, juré no casarme. Yo espero. Te estás portando bien. Tú sabes que eres para que estás alegre. Bueno, tú eres el que está allá arriba. Tú sabes lo que estás viendo. Que yo me he mantenido así, columna, tranquilito. O sea, yo como los relojes suave. ¿Estás comiendo bien? Sí, estoy papiando un poquito ahí. Apareció una vieja que está cocinando. ¿Qué pasó? Sí, está comiendo bien. Sí, estoy comiendo. Pregúntale a la bruja. ¿El bruja está comiendo bien? Sí. ¿Se está portando bien? Sí. Sí. Mira, entonces yo quiero que tú me des los otros dos números. Porque acuérdate que tú me mandaste un dinero. Y yo fui con los tres números a ver si me lo daban. Y la muchacha me dijo, wow, pero fue un dinero que mandó. Pero no me lo puede dar porque me faltan dos números. ¿Pero qué fue el de esa tipa que no te lo puso dar? Sí, así es la vida. Así es la vida. Mire, yo sí di muela para que me lo floje. ¿Y nada? No, dime los números para notar. ¿Tú tienes un papel ahí, un lapicero? Sí, yo traje el papel aquí. Eh, anota. Dame. Cero, cinco. Ya sea, porque tú me diste. Tú me diste uno. Ese lo tengo. ¿Qué te jodas bien? Quince. Ese tú me lo diste, mami. Yo lo tengo, ese. Trece. Eh, ya, yo lo tengo. Esos otros dos que me faltan. Se me cayó la señal. Se me fue, se me cayó la señal. Agárrate de la señal. ¿Te lo dio? No, ¿qué me va a dar? No te dio los números. No me dejó los dos números. Marca de nuevo, juye, marca de nuevo. Ay no, eso no es así. Yo no me puedo conectar dos veces al día. Se me agatan los números. Pero bueno. Ah, pues tú eres como Pachuli, que después de las dos en una. Que lo veas de ocho a diez, porque después de las dos en una. Yo no me puedo conectar dos veces. Yo no puedo conectarme dos veces al día. ¿Tú supiste? Sí, bueno. Y si vengo mañana podemos remarcar. Ay, sí, sí, sí. Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno. Por nada. Gracias, gracias. Qué diablo. Pero yo estoy azarado con esta vaina. No, hombre, no. Cualquiera. Muy monstruo. Esa es, ¿verdad? ¿Quién cree que yo soy estúpido? ¿Quién cree que yo soy pendeja? No. Déjame buscar la señal para que me dé los dos números a mí. ¿Qué? ¡Alta Gracia! Ay, me volvió la señal. ¿Eh? Ya tengo señal. Ay, Alta Gracia. Tengo cinco de cinco. Bien, qué bien. Sí, ya me entró. Mira, dámelo dos números. Ay, no se va a poder, bruja. ¿Y por qué? Porque el marido mío cuando salió de donde usted, un motor lo chocó y está aquí conmigo en el cielo.